Tuvimos que vernos bien y luego reconocer que el tiempo cumplió con su deber Sin nuestro mascarón, encallados en este bar hoy no podríamos remar Nadie pensó en dejar la marca donde escarbar Perdimos el mapa, no hay como ni a donde regresar Y lo que pasó, pasó, no existe un después, después No veo en tus ojos la luz que una noche sin dormir Yo encendí Fue primero ganar, después no perder Tercero en la lista no empeñar Lo que alguna vez supimos cuidar Ahora nos cuesta recordar Cuando fui un salvador Engalanabas mi cadaqués Es surrealista hoy tu fernel Mentimos para cumplir Fue bueno volverte a ver Y no queda nada que decir Nadie pensó en dejar Un rastro en mi gas de pan Espejos de alicia soñando poder atravesar Y lo que pasó, pasó, no existe un después, después No veo en tus ojos la luz que una noche sin dormir Yo encendí Fue primero ganar Después no perder Tercero en la lista no empeñar Lo que alguna vez supimos cuidar Ahora nos cuesta recordar Tuvimos que vernos bien Y luego reconocer Que el tiempo cumplió con su deber Que el tiempo cumplió con su deber